Para mi mamita Rosalena Solo triste y agrumado Voy rumbo hacia el infinito Sin el calor de mi madre Porque soy un huerfanito Dios se la llevó para arriba A la que fue mi gran anhelo Y está en lo alto del cielo Y me he quedado a la deriva Sin el calor de mi madre Sin el calor de mi madre Sin el calor de mi madre Me he quedado yo Así Sin el calor de mi madre Sin el calor de mi madre Sin el calor de mi madre Me he quedado yo Sin el calor de mi madre Sin el calor de mi madre Que yo voy vagando por el infinito Porque soy un huerfanito Sin padre ni madre Sin el calor de mi madre Sin el calor de mi madre Llevo en el alma un dolor Y en mi corazón la pena Tristeza de haber perdido A mi madre Rosa Elena Sin el calor de mi madre Sin el calor de mi madre Sin el calor de mi madre Mi madrecita linda que era Mi mayor anhelo Ahora resulta que Dios Se la llevó para el cielo Sin el calor de mi madre Sin el calor de mi madre Por el resto de mi madre La llevaré en mi memoria Y sé que me está esperando con Dios Allá en la gloria Sin el calor de mi madre Ay, ay, ay Sin el calor de mi madre El gigante de las blancas y las negras Sin el calor de mi madre Sin el calor de mi madre ¡Gracias! 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 La rosa, la rosa, la rosa coloradita Mi madrecita Mi madrecita La madre es lo más hermoso que nuestro Dios ha creado El ser que ha sido dotado con el don de progregar La debemos respetar Sin vacilación ni maña, ella es quien nos trae al mundo, salimos de sus entrañas. Estoy triste y agobiado, con la moral en el suelo, porque mi Dios se ha raptado, a la que es todo mi anhelo. Quiero aclararle al Señor, que de él no siento celos, mi madre estará mejor, pues se la llevo pa'l cielo. Sin el calor de mi madre, sin el calor de mi madre, me he quedado yo.